Hablábamos casualmente de cómo es el servicio de EDESA, la empresa prestataria del suministro de energía eléctrica. Acá en el Galpón tampoco hay excepciones. En realidad hay una sociedad que sobre todo está molesta por el aumento o por las subas de las tarifas, pero también hace unas semanas atrás nosotros a través del móvil de multivisión también dábamos a conocer de que el ente regulador no se acerca a la localidad. Entonces hay una combinación de cosas que van molestando a la sociedad. En este caso, por ejemplo, si subieron las tarifas o hay personas a las que de alguna manera se le ha vencido el contrato que tenían por el subsidio, así llamarlo, contrato, bueno, resulta que esta gente tiene que llenar un formulario a través de la red, a través de internet. Y hablábamos también de los abuelitos que, bueno, tienen un problema muy grande con el tema del entendimiento, sobre todo el tema de la red social, el tema de internet, ¿no? Hay personas que son muy solas, los hijos no es que los dejaron, pero si no tuvieron que ir a hacer vidas en otros lados, sabemos bien cómo es la vida de los pueblos en todos lados en el país. Entonces tuvieron que ir a hacer vidas y los abuelitos se quedan solos. Entonces ahí es donde radica el problema, los abuelitos caen a la oficina de EDESA. Si bien es cierto, los empleados de la empresa prestataria le dan todos los detalles habidos y por haber cómo realizar la renovación del subsidio, pero de alguna manera los abuelitos no pueden. Entonces hay una combinación, digo, en esta problemática entre el ente regulador y la compañía prestataria del servicio de energía eléctrica en la localidad, ¿no?